Un músico de 60 años de edad, pero desconocido todavía. Empezando hace muchos años con unas maquinitas hechas de mecano y siguiendo haciendo cosas con mecano, pero también con otros aparatitos, ventiladores ahora, y tocando instrumentos de música. Y siempre concibo la música junto a la imagen que voy a desarrollar. Un compositor que sí puede tener un cuarteto de cuerdas en casa y también una orquesta filarmónica en otra pieza sería ideal, pero no ocurre eso. Entonces yo he construido mis propias orquestas. Prefiero utilizar máquinas que construyo yo mismo porque las entiendo. Me parece más flexible y más cerca también de la gente. Picabia ha hablado de hijas nacidas sin madre. Me parece que cada máquina es una hija nacida sin madre. Por ejemplo, esos ventiladores que normalmente ahora refrescan las piezas de un ordenador, en mi caso, en mi orquesta, hacen volar y sonar hojas de papel y cosas así. Y pues siempre he hecho música, compuesto música al lado de los corrientes mayores. Entonces yo siempre toco con músicos que tocan electrónica, música electrónica. Me parece que esa música ha abierto las mentes del público. Me gusta construir cosas y jugar con esas cosas. Me parece que sí, soy un artista, pero no intento ser artista. Oh, no! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video.